Hola, soy Adriana Varela y con Rafa Varela queremos homenajear nosotros que pertenecemos a la música popular a quienes día a día trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Agradecimiento total, abrazo enorme, entendemos y, mejor dicho, comprendemos de qué va. Así que, bueno, a mí, obviamente, le quiero poner un poco de pasión a estos momentos, ¿por qué no? A estos momentos complejos y difíciles. Así que voy a hacer un tango que tiene el nombre de una mujer y es muy emblemático y se llama Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A Yuyo del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoleón. Tal vez, allá en la infarcia, su voz de Londra tomó ese tono oscuro de callejón. Malena, ¿acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango como de sombra. Malena tiene pena de abandonar. Malena canta el tango como de sombra. Tu canción tiene frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango como quebrada, Malena tiene pena de bandoneón.